José, Juan José Dueñas, es usted el padre de la niña. ¿Cómo está Cristina ahora mismo? Buenos días. Hola, buenos días, Albert, buenos días, Susana. Pues mira, la niña lleva siete días intubada. Está en la UCI aquí del Ramón y Cajal y tiene la epiglotis y cuerdas vocales inflamadas, aparte infección en su cuerpo. La niña poco a poco, por suerte, va valorando, pero el lunes martes estuvo a punto de morirse. El lunes, si no actúan rápido los médicos del Hospital Puerta de Hierro y la intuban, se hubiera ahogado, porque la epiglotis lo que hizo fue cerrar la tráquea y en vez de que respirara. Juan José, usted cumplió escrupulosamente el calendario oficial. El problema es que el actual calendario no obliga a vacunar hasta los 12 años. Se dice ahora, si yo hubiese pillado el calendario antiguo o el que ahora van a reformar, no estaría en esta situación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mire, yo tengo aquí el calendario de vacunas de mi hija y está completamente relleno. Aparte de las vacunas obligatorias, yo le he puesto todas las vacunas que son de pago. Yo me he gastado 300 o 400 euros en el Prevenar, que eran cuatro dosis. Para que ahora el gobierno y el ministerio no digan que somos unos irresponsables, como los padres que tenían el niño de dipteria. Mi hija, yo he hecho todo lo posible para que mi hija estuviera sana. Y ahora mismo está en la habitación de un hospital por la irresponsabilidad de una ministra llamada Ana Mato, que ha hecho que estén en riesgo 600.000 niños que pueden padecer la varicela y que 6.000 de ellos necesitan hospitalizaciones. Incluso puede llegar a haber algún caso de muerte. Si a mi hija, como antes he repetido, no la hubiera cogido el lunes, se hubiera muerto. Y por suerte, gracias a los médicos y a la sanidad pública que tenemos en España, que quieren destruir, está viva. ¿No hizo usted lo que hicieron otros padres, irse a Navarra, a Portugal, a Andorra, a Gibraltar, a buscar la vacuna? A ver, yo me lo planteé ir seriamente para allá, pero hablando con el pediatra, me dijo que no lo hiciera, porque si fuera Francia tenía que custodiar la cadena de frío, si hubiera algún problema en esa cadena de frío, la vacuna podía llegar adulterada, podía ser mucho peor el remedio que la enfermedad, porque podríamos estar poniendo una vacuna que hiciera una reacción mucho mayor a la niña y ponerla en peligro. Aparte, luego aquí tienes que buscar un pediatra que vaya en contra de la ley y le ponga esa vacuna a la niña, porque no está en el calendario de vacunaciones. Y encima no se permite que se compre en farmacias. O sea, ya lo grave de esto no es que no esté en el calendario de vacunaciones y que no sea gratis. Yo ya no voy a pedir eso. Simplemente pido el derecho que en todos los países de toda Europa hay. Que yo pueda ir a una farmacia, pagar mis 600 euros, 400, lo que valga, y poder ponérsela a mi hija. Juan José, tienes de tanta razón. Tanta, tantísima. Bueno, quiero presentarle al doctor Sánchez Baila, el ex médico pediatra, y dice abiertamente que ha sido una barbaridad, ¿verdad doctor? Excluir la varicela del calendario oficial de vacunaciones. Sí, sí, fue otra de las secuelas que estamos sufriendo de la época del ministerio, la señora Mató. ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Por un criterio economicista? ¿Por ahorrar dinero? Pero me dicen que no es tanto presupuesto, doctor. Yo recuerdo el doctor Paredes, colega suyo, que nos decía, claro, ellos cuentan que a los 12 años muchos niños ya habrán pasado la enfermedad y por tanto igual la vacuna es innecesaria. Pero claro, ¿qué pasa con la hija de Juan José? ¿O tantas otras? Doctor. Sí, yo, bueno, no se puede entrar en la cabeza de algunas personas, ¿no? Sobre todo personas que han demostrado que lo suyo no es mucho el razonamiento, ¿no? Pero yo creo que el motivo fundamental que fue un motivo económico, ¿no? Es decir, aunque la vacuna no es especialmente cara, se aprovechó algunas publicaciones que había sobre los riesgos que podía tener la vacunación sistemática infantil sobre las personas adultas para retirar la vacunación y dejarla a los 12 años en la idea de que a los 12 años, pues el 80 o el 90% de las personas ya habrían pasado la varicela y no habría que vacunar. El problema que no se tuvo en cuenta es el problema sanitario, ¿no? Como se está viendo, por ejemplo, en este caso, pero además incluso un problema económico, ¿no? Porque hace mucho tiempo que se conoce que, aunque la varicela es una enfermedad bastante benigna, suele tener en casos problemas importantes, ¿no? Neumonías, encefalitis, infecciones secundarias, etcétera, que provocan la hospitalización de un número relativamente elevado de niños y al final el ahorro no se produce, ¿no? Porque los costes de tratar a los enfermos es superior al ahorro que se puede haber producido previamente, ¿no? Conclusión, pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? ¿Cómo se le dice ahora a ese padre, a Juan José, por ahorrarse 30 euros, su hija está en la UBI a punto...? ¿Cómo se lo explica usted? ¿Qué le diría a los responsables sanitarios si ahora no se están viendo, Juan José? Hombre, pues yo creo que lo que hay que decir es que... Un segundo, doctor. Doctor, un segundito. Un segundo. Que habla el padre, de Cristina. Sí, le diría al ministro Alonso... Sí, repito, le diría al ministro Alonso que rectifique inmediatamente y que levante el bloqueo que tiene el laboratorio Sanofi y que permita la comercialización de las vacunas en las farmacias, porque ahora mismo hay 6.000 niños en riesgo que pueden ser hospitalizados y que, por favor, salve la vida de todos esos niños. Ya mi niña ya no va a tener solución. Va a salir de esta, pero ya todo lo que ha pasado lo va a tener que pasar. Obviamente nosotros recubriremos a todos los tribunales que hagan falta y llegaremos a la justicia europea si hace falta para hacer justicia con mi hija, porque esto no es justo. Por 30 euros no se puede poner en riesgo ni la vida de menores ni la de adultos. Hay que tener en cuenta también que la varicela en adultos puede ser mucho más peligrosa que los niños. O sea que si mi hija ha acabado así, podemos ver muertes incluso también en adultos. Aparte, ya valoración personal, decirle a la señora Mato, Ana Mato, que no es asesino todo aquel que mata con un cuchillo o con una pistola. También es un asesino aquel que con un boli firma unos decretos o unas órdenes ministeriales quitando una vacuna y hace que miles de niños estén ahora sufriendo en el hospital y vayan a sufrir en el futuro. Por eso le digo que mañana mismo, desde mañana mismo, tenga la vacuna en la farmacia y no tenga que ir los padres alarmados como tengo amigos míos ahora mismo que están planteando seguir a Francia y a Portugal a ir a comprar la vacuna poniendo en riesgo a su hijo para que un pediatra aquí, en el hospital privado, se la ponga y así estén a gusto. Pues Juan José, déjeme que le pregunte... No sé ni qué decir, Juan, simplemente darle las gracias... No, déjeme un subito, le enseguida... Perdón, un momento. Le quería preguntar al pediatra, ¿cuándo podremos comprar los padres la vacuna en las farmacias? Bueno, pues para nosotros, con nuestro médico, con nuestro pediatra de cabecera, podamos administrar esa vacuna a nuestros hijos sin tener que esperar al andar inicial. Claro, desgraciadamente es una respuesta que no le puedo dar yo porque depende del ministerio, ¿no? Porque como ya se ha dicho antes, el tema este de la vacuna no es solamente que se sacó del calendario oficial, sino que se prohibió su dispensación en las farmacias, lo cual es una cosa, yo creo que, dudosamente legal, ¿no? Porque es un medicamento que está autorizado en toda la Unión Europea y yo creo que esto fue una actitud prepotente y muy negativa. Claro, pero hacer que esté en farmacias es facilísimo, es una orden ministerial. Bien, dicen que tardarán tres meses después de verano por agenda política. ¿Cómo puede ser que la agenda política marque antes que la salud de los niños? Doctor Sánchez Baile, gracias de verdad, tenemos que dejar aquí. ¿Querías decir algo más, Juan José? ¿Querías dar las gracias a alguien, verdad? Sí, sí, lo más importante, dar las gracias a todo el Hospital Puerta de Hierro que fueron los que atendieron a mi hija el lunes pasado, en especial a la doctora María José Pérez y a su equipo que estuvieron rapidísimos haciéndola todas las pruebas posibles para que mi hija pudiera vivir y pudiera ser intubada y pudiera respirar. Y luego a todo el equipo de la UCI que se están volcando con nosotros, a todo el equipo de pediatría y a todas las enfermeras que la están tratando con un cariño tremendo a Cristina. Bueno, pues gracias de verdad.